En E.E.G. Rafael. El retorno de Rafael Cardoso remese el C. La verdad, esperaba verlo nunca más en el programa. Además, ¿Quién se llevará la última tarjeta dorada? Señor Cardoso, ¿usted ha regresado por su banda? Pero yo regreso a mi puesto. Yo estoy dispuesto a competir por la Capitanía o si no que lo decide el equipo. Tú puedes votar por la permanencia de uno de ellos. ¡E.E.G. ¡Diez años! Y este lunes, inicia la gran semifinal.